¡Suscríbete al canal! Entonces, P1 y la distancia de P1 a P2, este es el punto 1 a P2, es igual a la raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 al cuadrado. En este caso tenemos las coordenadas que son 2,2, este primer punto que es A y el segundo punto que es menos 3, menos 4. El primer punto sería A y el segundo sería B. La fórmula en este caso sería la distancia entre A y B es igual a la raíz cuadrada de menos 3 menos 2 al cuadrado más menos 4 menos 2 al cuadrado. Ahora les voy a explicar esto, la distancia de A y B es igual a la raíz cuadrada de X2. Como ven aquí tenemos las coordenadas y las coordenadas se basan en X y en Y, X y Y. La primera coordenada, el primer punto sería X1 y Y1. La segunda coordenada sería X2 y Y2, como ven aquí en este caso. Y ya para ordenarlo sería X2 que sería menos 3, se pone así tal cual, menos 3 y luego se pone el signo que es menos X1 que sería 2 menos 3 menos 2 esto al cuadrado. Y luego sería Y2, Y2 es menos 4, como ven aquí lo tenemos, menos que es este signo que tiene aquí de menos 2, que es Y1 esto de aquí, 2 aquí. Y todo esto al cuadrado. Vamos a hacer la suma correspondiente. Recuerden que cuando es término de signos iguales se suma. Entonces tenemos que es AB es igual a la raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado más menos 6 al cuadrado. Menos 6 es porque es menos 2 más menos 4 sería menos 6, ¿ok? Aquí es menos 2 más menos 3 sería menos 5, ¿ok? Hagan de cuenta que es una suma normal, ¿no? 3 más 2 sería 5 más el signo sería menos 5, ¿ok? 4 más 2, este, 6, menos los signos sería menos 6, ¿ok? Y ya para el siguiente paso sería AB es igual a 25, la raíz cuadrada de 25 más, perdonen, más 36. Y recuerden también que cuando un número negativo es elevado al cuadrado se queda como positivo, ¿ok? Entonces tenemos que la distancia entre AB es la raíz cuadrada de 25 más 36. Vamos a hacer la suma aquí. 25 más 36, como ven aquí está, es igual a 61, ¿ok? AB es igual a la raíz cuadrada de 61. Aquí lo tenemos, ya estamos casi por terminar. Y AB, la distancia de AB es igual a la raíz cuadrada de 61. Por simple paso tenemos que irnos a la calculadora científica y sacar la raíz cuadrada de 61. Esto nos da un total de 7.8, no, 7.81, ¿ok? Entonces la distancia de AB es 7.81. Y aquí tenemos terminada esta distancia entre puntos en el plano cartesiano. Y aquí tenemos listo cosas, ¡amencasas por haber trabajado! Gracias por ver el video.